Hola a todos, esperamos que estén bien y listos para nuestro nuevo tema del día en el canal ATEC. Hoy vamos a echar un vistazo al potencial de las baterías recién descubiertas. Hablaremos de una en particular, la batería de litio azufre. Las baterías recargables parecen ser algo habitual hoy en día, ya sea un dispositivo de alta tecnología, un ordenador portátil o una cámara. Estas baterías tienen algo en común. Todos ellos contienen litio. Las baterías de iones de litio han conquistado el mundo en los últimos años. Son la opción de almacenamiento más popular hoy en día. En términos de cifras, representan más del 90% del mercado mundial y estas baterías almacenan la energía de forma eficiente y durante mucho tiempo. Entre los muchos tipos de baterías que prometen una mayor capacidad o una vida más larga, hay una en particular que promete incluso menores costos de almacenamiento de energía. No es otra que la litio sulfuro. Destaca por sus increíbles prestaciones, conseguidas sin el uso de materiales raros o difíciles de encontrar. Sigue hasta el final de este video para descubrir cómo la serendipia llevó al desarrollo de esta tecnología. Comencemos. Recientemente, un grupo de científicos de la Universidad de Michigan ha creado una nueva membrana hecho de Kevlar reciclado. Para que conste, este Kevlar reciclado es similar a lo utilizado en los chalecos antibalas. Esta membrana podría ayudar a desarrollar baterías de litio-azufre. En los círculos científicos se dice que estas baterías serán cinco veces más eficientes que los modelos utilizados actualmente en la industria del automóvil. Esta membrana de batería de nuevo diseño ha permitido desarrollar una batería de litio-azufre capaz de soportar de más de mil ciclos sin perder rendimiento. En términos sencillos, estos investigadores explicaron que el uso de una red de nanofibras de arámida recicladas a partir del Kevlar puede prolongar la vida útil de una batería de litio-azufre, y este resultado no compromete su capacidad ni su seguridad. Además de su mayor disposición, las baterías de litio-azufre tienen una ventaja a priori en términos de durabilidad. Esto se debe a que la azufre es más abundante que el cobalto, mezclado con los electrodos de iones de litio. Según los resultados publicados por el equipo de investigación de Michigan, la batería diseñada se acerca mucho a los límites teóricos en cuanto a capacidad y eficiencia. Además, puede soportar las altas temperaturas habituales en el uso de vehículos eléctricos, y puede funcionar bien cuando hace calor o incluso en invierno, cuando las temperaturas son más bajas. La batería de litio-azufre, desarrollada en la Universidad de Michigan, se creó con financiación de la Fundación Nacional de la Ciencia y el Departamento de Defensa. El proyecto está protegido por una patente, así que los resultados se confirman. Podría ser una pequeña revolución, no solo en el mundo de los vehículos eléctricos, sino en el transporte en general. Como las baterías de litio-azufre tienen mucho más potencial que las de iones de litio estándar, se utilizan en muchos ámbitos, desde los smartphones hasta los coches eléctricos, pasando por los marcapasos. También son ideales para la industria aeroespacial. Sin embargo, durante la investigación sobre las baterías de litio-azufre, se observó un fallo importante. Pueden descargarse rápidamente. Para entender este fenómeno, es necesario comprender cómo funciona la batería. El funcionamiento de la batería depende en gran medida de una cosa, el contacto eléctrico entre el electrodo y la especie activa. El problema está en el cátodo. A menudo consiste en un dispositivo de carbón, y así el azufre sólido se deposita gradualmente en este dispositivo de carbono. El carbono, como sabes, no es muy conductor. Durante una descarga, el azufre se descompone en varias subespecies, y cada fase produce electrones que forman el almacenamiento eléctrico real. Mientras que en la fabricación de los electrodos se puede conseguir fácilmente un excelente contacto entre el carbono y el azufre, no ocurre lo mismo en los ciclos posteriores. Durante este último, el azufre se deposita de forma desigual en el cátodo, lo que degrada su rendimiento. Las estrategias actuales se basan en la nanostructura de la interfaz azufre-carbono para facilitar los contactos eléctricos. Así que, si tuviéramos que resumir, esto se debería a las interacciones secundarias no deseadas que se producen entre el ánodo y el electrolito durante el ciclo de la batería. Y esto llevaría a la formación de polisulfuros. Estos son irreversibles y matan rápidamente la batería. Muchas de las soluciones propuestas por los investigadores se centran en el uso de un electrolito diferente, más adecuado al ciclo de la batería. También se han llegado a mencionar propuestas sobre el cambio de la capa separadora que divide los dos componentes. En 2020, Magdott Saibani, de la Universidad de Moná, Melbourne, dijo haber encontrado una solución para evitar que la batería se dañe rápidamente. También dijo que con esta técnica, el material no se dividiría debido a la expansión. Pero estos no eran los únicos defectos que había que resolver en la batería de litio sufre. Por otro lado, un avance científico se logró precisamente por un defecto que otro grupo de científicos quería resolver. Los investigadores de la Universidad de Drexel en Estados Unidos decidieron sustituir el cátodo que contiene azufre para mejorar su rendimiento. Por lo tanto, se utilizaron productos comerciales que contienen electrolito de carbonato. Esto se convirtió en una batería de litio sufre con electrolito de carbonato disponible en el mercado. Esto todavía ayudó a conservar más del 80% de su capacidad original después de 4.000 ciclos. El grupo utilizó un proceso de disposición de vapor que inesperadamente produjo una forma de azufre que no reaccionaba con el electrolito. El enfoque inicial del equipo consistió en introducir el azufre en una malla de nanofibras de carbono, diseñada para evitar las reacciones de polisulfuro. Pero esto no funcionó como estaba previsto. Sin embargo, el cátodo tuvo mejores resultados que los esperados en el experimento. Y esto es lo que los investigadores han intentado, lo mejor que han podido explicar al mundo exterior. En todos los estudios realizados hasta la fecha, el azufre monoclínico era siempre inestable por debajo de los 95 grados Celsius. Por lo tanto, resultaba difícil creer que se hubiera descubierto por accidente. En los pocos estudios en los que se produjo el azufre gamma monoclínico, este solo se mantuvo estable entre 20 y 30 minutos. Sin embargo, después de miles de ciclos de carga y descarga en el cátodo, fue capaz de mostrar su rendimiento. Al cabo de un año, la estructura química seguía siendo la misma. Tras nuevas pruebas, el grupo pudo explicar que, durante la deposición, el azufre cristalizó de forma inesperada. Este creó una mutación del elemento llamado azufre gamma monoclínico. A día de hoy, siguen intentando comprender el mecanismo exacto por el que el azufre monoclínico se forma y permanece estable a temperatura ambiente. Pero el descubrimiento sigue sin explicación. Pero podría abrir muchas puertas. No menos importante es el desarrollo de lámparas de combustible más potentes y económicas. El equipo señaló que se necesita más investigación, especialmente en lo que respecta a la superficie del ánodo. El papel de las nanofibras de carbono y el potencial del material para convertir la tecnología en un éxito comercial están por definir. Y esperan que la investigación conduzca a otras investigaciones sobre la aplicación del azufre en diferentes tipos de baterías. En conclusión, según estas diversas investigaciones científicas, las baterías de litio azufre son teóricamente prometedoras, tanto por su nueva generación de dispositivos de almacenamiento de energía como por su alta densidad energética. Gracias a un sistema de deposición de vapor, el proceso ha estabilizado el azufre de una forma totalmente inesperada. Incluso limitó la progresión de los polisulfuros a temperatura ambiente, que solo debería producirse a temperaturas superiores a los 95 grados Celsius. Sin embargo, todavía hay problemas. Aunque los resultados son obviamente sensacionales y extremadamente emocionantes, los investigadores no saben exactamente cómo han llegado a ellos. Solo el tiempo dirá si pronto encontrarán la respuesta. Y con ese pensamiento llegamos al final de nuestro video. ¿Crees que litio azufre es la nueva batería del futuro? Dinos lo que piensas en los comentarios. Si te ha gustado nuestro tema del día, no dudes en darle a me gusta a este video. Si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal. También puedes consultar nuestros otros videos, que seguro que te gustarán. Y esperamos verte pronto en ATEC.